super buena 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 wow miren un ronquito super buena 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 se desenganchó amigos se desenganchó no saber qué pasó ahí pues no no pasó nada amigos ahí está tengo algo ahí amigos al parecer otra trucha ah ya esta sí está ya buena ya miren esta sí está buena miren eso qué belleza con el vinilo amigos sigamos probando sí y 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 ahí mismo se desenganchó y 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 son temor amigos mire de tirar nada más ya pegó ahí está otra truchita puras truchitas amigos sigamos y 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 bueno amigos recuerden que la medida de la trucha es entre 15 y 19 y aquí en esta área de tampa te puedes quedar hasta con 3 y una también mayor de 19 y miren ya me lo tiene todo desbaratado pero seguimos hay como cada vez y allá de el y a y y y y y y Si se dan cuenta, pues le estoy poniendo el que tiene la colita así con dos punticas. Y no el parter, o sea, el de paleta. Seguimos a ver qué más cae. Hay algo bueno, ya me va. Parece una buena trucha. Allá. Miren qué hermosura. Ahí mismo se desenganchó. Guau. Hay otra ahí, amigos. Es tan chiquita, amigos. Ahí está. Mira. Sol temblar. Bueno, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Y si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Aquí está el vinilo con el que hemos cogido todas las truchitas. Y bueno, solamente una sola buena picada. Que, como vieron, se me fue. Los quiero menos.